Los ingredientes serían, manes sería uno de los panes, el de abajo. Pues yo sería... El pan, que viene siendo así como unos buns de hamburguesas, así, perrones grandotes, va a ser Brenda, por razones obvias. Después, irían los de las lechugas, que serían Fernando y Brenda. La Brenda, con la carnita, después yo, o sea, el queso. Mane sería el jitomate. El yagüí va a ser el jamón de puerco, así, perrón de corte grueso acá, chingón. Los jitomates y los patinillos serían Mane y el carime. El potro sería el aguacate. Talía va a ser el palillo, que agarra el sándwich. El yagüí sería como también carne, mi Dios. Salada y eso sería Talía. Y Brenda sería los jalapeños. Creo que Fernando te lo va a servir, para que también te baile y nos des propina. Y los panes serían Tadeo y Luis. ¿Qué es lo más chingón de un sándwich? Karime, Karime va a ser el pepinillo, porque es algo que o te gusta un chingo o no te gusta nada. Y hasta arriba Karime, la otra tapa del pan. Obviamente, yo sí voy a ser el salchichón. Y los otros condimentos son yagüí, tadeo y potro por otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!